¿Qué es lo que has planteado tú? ¿Qué pensarían los ciudadanos del 50 de este modelo, sino cómo podemos hacer que dentro de este modelo había ciudadanos críticos? Porque yo creo que la disputa está más en plantearla dentro que en construir afuera. Yo, por ejemplo, tú me lo has comentado, ¿no? Que hoy, por ejemplo, faltaba gente porque el tema del urbanismo, como que no lo veían, los del 15 años no han venido. Le he preguntado que si en el 15 años estaban tratando el tema del urbanismo, el sugar y tal, y dice que no. Ni el urbanismo ni el medioambiente cagan en este tipo de... Yo no sé por qué razones, pero cuesta meterlo, ¿no? Y se meten, pues, con calcador. Entonces, claro, cuando hemos intentado meterlo, pues nos ha sido muy complicado, ¿no? Y se lo puede decir ya yo el día que venga o no. Así que es que ha sido difícil, ¿no? Entonces, pues la sociedad no está preparada. O sea, yo creo que es que ha habido muchos años de fiesta y todavía nos han dado cuenta que estamos de resacón. Entonces, hasta que se den cuenta, pues volverán a decir, bueno, hombre, también es un tema duro. Es decir, que no es como saber... Hombre, de coches sabe todo el mundo. Hablar de que ahora el aumento de la velocidad, todo el mundo está opinando en las redes y tal. Entonces, pues no sé, pues igual que opinan de la velocidad, pero claro, de un poco de forma, porque todos quieren que se elegue. No sé, la verdad, ¿qué hacer que estos...? Pero los medios de comunicación tampoco son... No recogen la realidad. Me gustaría, no les voy a hacer un fotoprovocación. Y terminamos con esto, entonces. Sí, es la posible culpa que hayan tenido los arquitectos en tecnificar el urbanismo. Y con tanta cartografía y tanto que hay que ser arquitecto, me encanta que hayáis venido un arquitecto y una geográfica. Porque es verdad que el urbanismo ha quedado de ver por el ciudadano. Nada hay más democrático que un plan general de urbanismo. Cuidado que tienen fases previas, fases de exposición, de concurso, de modificaciones... El público no se interesa. ¿Os acordáis cuando estuvo en la plaza de Colón, en el último plan de turismo? No, 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 no. De alguna manera promover que los arquitectos se viese esta figura del arquitecto, digamos, ensimismado, un poco críptico, que habla en términos poéticos, como con haikus. Ha tenido una cierta utilidad para que, de alguna manera, por un lado, se le viese como un agente un poco en las nubes. Y por otro lado, que como al señor Chang, este de la película, de alguna manera se le pudiese instrumentar completamente la parte importante de la arquitectura, se pudiese decidir en otro lugar. Bueno, yo creo que, bueno, no quiero decir nombres, pero grandes arquitectos, los grandes arquitectos de referencia en España han pasado mucho tiempo hablando de cosas realmente difíciles de relacionar con los verdaderos asuntos que estaban en disputa en sus diseños. Presupuestos, programas, a quién servían, qué modelos de cultura estaban promoviendo. Y ha sido un poco útil, o ha sido bastante útil, para que, por otro lado, se pudiesen estar decidiendo todas esas cosas con una cierta invisibilidad. Y legitimación. Y legitimación, exactamente. Y, bueno, yo pertenezco, creo, a una generación en la que eso no, ni se da, ni existe el hueco para que lo hagamos. Entonces, yo creo que, espero que en el futuro, es un gran teascuera y yo creo que aquí hay mucha gente que ir a destacar. Yo sigo siendo ofensiva en este sentido. Los profesionales del urbanismo, los tengo en la cabeza, no sé si voy a decir el nombre, pero resulta que, claro, ante un modelo de ciudad que ya no vende, que es la ciudad que está racionalista, se agregada, de polígonos y tal, entonces, añaden la palabra sostenible y habitable, ¿no? Y entonces, son los mismos perros, pero con distintos disfraces, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la operación Chamartín, ampliación de la castellana, con nombres y apellidos. Este señor es el director de General, en el año 88, que aprobó los paus de Núñez. Esos paus que son tan insostenibles y tan poco habitables. Y resulta que ahora nos va a hacer la ampliación de la castellana, porque además de ser sostenible, van a ir los ejecutivos, pero que además va a ser la hostia esa ampliación de la castellana. O sea, podéis bajar de internet todo lo que tiene esa operación y resulta que vale igual para un roto que para un desposido. Vale igual para hacerlo sostenible que para hacerlo insostenible, pues no sé cuántas plazas de aparcamiento, y van a ir jóvenes ejecutivos a la ciudad. No nos valen las palabras. O sea, cuando se transforma el modelo, no solamente hay que transformarlo con las palabras, sino con las actuaciones, con las medidas, con los programas y con los planes que llevan asociados. Si no, no vamos a cambiar nada. Y en el tema de la participación es fundamental que el planeamiento sea participado. Yo siempre he hecho planeamiento participado. Y te da otra visión de los problemas. Y te da otras soluciones a los problemas. Las visiones de la gente. Y para eso hay que saber de urbanismo sostenible y creértelo de verdad. Y hay que saber tratar a la gente para poderle sacar la información. Porque igual, claro, ¿qué pasa con este plan general? Claro que es participado, pero ¿cómo lo han hecho? Que no nos hemos enterado, ¿no? ¿Os acordáis del plan general del 86 cuando decían que había que recuperar Madrid y todo el movimiento vecinal estaba con goma y papel pintando y repintando el plan? ¿Qué pasa ahora con el plan? Que la gente, claro, hay que revisarlo cada tanto tiempo. Lo revisan, van a los expertos, los enterran en un sitio. Gente así, profesionales y tal. Movimiento vecinal formal. Pero la ciudadanía, los vecinos, las señoras del barrio no saben que están revisando el plan general. Y no van a ver el documento en su vida. Porque a pesar de que es un documento, dices tú que sencillo, no lo es. Porque la gente de los barrios necesita que se lo mastiques. Necesita que se lo expliques. Necesita decirle que cuando es un sistema general, pues igual es un sitio para que pase el gas. O es un sitio para que pase un diario. Y un sistema general no es un sistema general para poner usted a lo que sea. Igual es una barrera en su propio barrio que usted no se está alterando. Cuando pone los equipamientos, decirle, mire, esto es un equipamiento escolar y se lo van a poner lejos, al lado de la autopista, para que los niños vayan allí y no se puedan concentrar. Y el sanitario se lo van a poner también lejos para cuando usted esté discapacitada, tampoco pueda hacer. Entonces, cuando la gente de los barrios lo entienda y pueda tener el plano en su mesa, podrá coger el lápiz y la goma de borrar y cambiar. Pero si no le das el lápiz y la goma de borrar no lo va a cambiar y no va a participar en el planeamiento. Entonces, claro, la formalidad del plan es decir, unos instrumentos de participación que no valen. Eso no vale para que haya un intercambio de ideas. Entonces, la gente no se entera de lo que lo están metiendo. Sí, claro. Y pasó con el plan del 95, donde además toda la izquierda profesional de este país se fue al plan general del 95, porque había unos sueldos estupendos y no dijeron ni pío. Hicieron una ciudad insostenible. Y pasó todo. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a caso uno, pero el plan general estaba lleno de gente de izquierda radical, casi, por decirlo así. Y pasaron todo. Bueno, lo dejamos mañana. Buenas. Aplausos. Aplausos.